...extraordinaria, siendo las 19 horas 10 minutos, invito a la concejala Laura Adriel a izar la bandera de ceremonias. Se encuentran ausentes la concejala Aluela Cerre, reemplaza al concejal Matías Rodríguez, se encuentra ausente también el concejal Pablo Zurro, reemplaza a la concejala Rocío Depari y el concejal Miguel Elola, reemplaza a la concejala Silvina González. Damos lectura a las notas que enviaron la Secretaría. Me dirijo usted con motivo de solicitar licencia sin goce de dieta por el día de la fecha, lo saluda atentamente a Aluela Cerre. Señor Diego Videla, Presidenta HCD, por la presente solicito licencia al cargo de Secretario Legislativo del Cuerpo por el día 27 de febrero de 2019 para asumir como concejal en reemplazo de la concejala titular la Cerre, quien ha solicitado licencia para la citada fecha, Matías Rodríguez. Y me dirijo usted con motivo de solicitar licencia sin goce de dieta para el día 27 de febrero del corriente año. Sin otro particular, saluda usted muy atentamente, Miguel Ángel Elola. Me dirijo usted con motivo de solicitar licencia sin goce de dieta desde el día de la fecha hasta el 11 de marzo inclusive. Sin otro particular, saluda usted muy atentamente, Pablo Zurro. Muy bien, a consideración las licencias de los concejales. Concejala Amolejón. Tomamos conocimiento. Concejal Pérez. Se toma conocimiento. Concejal Lalí. Se toma conocimiento. Concejal Castiglia. Se toma conocimiento. Está el decreto también aceptando y otorgando la licencia al Secretario Legislativo por el día 27 de febrero del 2019. Así que está salvada la incompatibilidad de Matías Rodríguez. Pasamos al apartado de homenajes, tal cual lo habíamos establecido en la Guardia Liberativa. Teníamos dos homenajes planteados. Le doy la palabra al concejal Santilo. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Bueno, con motivo de cumplirse un aniversario más del natalicio del padre de la patria, don José de San Martín, a iniciativa de nuestro bloque y en representación de este honorable cuerpo, nos disponemos a hacer una pequeña síntesis de su negada vida. Recordando que nació el 25 de febrero de 1778 en Chapechu, hijo de don Juan de San Martín y Gregorio Amatorraz. Por obligaciones de su padre, la familia debió volver a España a los 12 años, por pedido de su padre, entra en el regimiento español de Murcia, destacándose como alumno y soldado, obtuvo una condecoración con su valentía en la batalla de Bailén, por el ejército napoleónico. Sabiendo de los aconteceres de la América, la Revolución de Mayo, resolvieron con Alvear y Zapiola unirse a la lucha por la independencia de la patria. San Martín inmediatamente se puso a organizar el regimiento de granaderos a caballo. Y mientras tanto, ya tuvo una participación decisiva en la revolución del primer triunvirato. Luego lleva adelante la batalla de San Lorenzo, en las márgenes del río Paraná, poniendo en serio retroceso a los vicigodos. San Martín contrajo matrimonio con remedio de escalada, siendo ella una joven de 14 años, hija de una familia muy cercana a los patricios. Todo este tiempo lo dedicó a la formación de los soldados, siendo muy exigente en la disciplina y conocimiento del soldado. Ya San Martín hablaba con los patriotas sobre tácticas y estrategias para tener un ejército victorioso. Lo nombraron jefe del Ejército del Norte, para reemplazar a Belgrano. Y en la carta, pues Redón, director supremo, le dice que por el norte no se puede avanzar al Alto Perú, que Belgrano y Güemes pastan para contenerla. San Martín vuelve a Mendoza, donde lo habían nombrado Intendente del Perú, y ahí, ya decidido, comienza a trabajar para cruzar los Andes. Lo hace primero reclutando recursos y hombres. Y una carta de Pueyrredón le contesta su pedido. 500.000 pesos fuertes que no lograría juntar ese dinero, ni sumando a todos los capitalistas de las Provincias Unidas. San Martín comenzó, mientras tanto, la Guerra de Zapa, que consistía en mandar mensajes y noticias falsas a los realistas de Chile. También escogió a Bernardo de O'Higgins por su anegación y no a Carrera por sus ambiciones. Juntó 5.000 hombres y se lanzó a la empresa más difícil, como fue liberar tres naciones con los Andes en el medio. Ni Aníbal, ni Napoleón, ni Bolívar cruzaron a los 6.000 metros sus respectivas montañas. Este general, cuando decidió la empresa, tenía varias enfermedades encima, como asma, úlceras de estomacales, reumatismo, por decir algunas. Tanto es así que lo cruzaron sus soldados en camilla. Lo cierto es que los realistas esperaban a San Martín en Uspallata, sabido que construyó el puente de Cacheuta para pasar los cañones que había forjado el fray Luis Beltrán, el cura libertador. San Martín fue por el paso más difícil por el que nadie hubiese pensado, los patos, dejando Uspallata para el general Las Heras. Y pertrecho, San Martín decidió atacar a la madrugada con el fin de emplear una táctica de pinzas por el frente y la retaguardia, siendo una victoria aplastante la batalla de Chacabuco. En una de esas vueltas, le avisaron que su esposa había dejado a Mendoza para partir muy enferma a Buenos Aires. Luego le avisan que cerca de Buenos Aires había fallecido. Los enconos y las higurias lanzadas a su persona no lo dejaron asistir a su velatorio. Vuelve a Chile y los españoles se rehacen y le producen un duro golpe a nuestras huestes. La batalla de cancha rayada. Pero San Martín y Ojiín se disponen a dar una nueva batalla y vence a los godos en la gloriosa Maipú, liberando definitivamente a Chile. En la empresa de llegar a Lima se precisa la contratación de un marino inglés, Cachamé, partiendo con seis naves hacia Lima, llegando con una táctica especial, dividiendo los frentes españoles, dándole responsabilidades a otros generales porteños como Arenales. Lo designan protector del Perú. Al asumir, dice que su cargo va a ser pesajero y menciona estas palabras. ¿O hay de los pueblos que eligen para que rijan su destino a algún militar victorioso? San Martín, que además de gran militar, era estadista y político, tenía muy en claro el concepto del endiosamiento de los hombres y principalmente a los que se opoderan por su servicio, prestado su destino. Estas enseñanzas las vemos nuevamente plasmadas en las máximas, a su hija. Como los grandes hombres, poco disfrutó de la gloria y sin embargo sufrió muchísimo de injurias, incomprensibles calumnias y dolores cruzadas por sus contemporáneos. Pensar que volviendo a su patria a gozar de la vejez en un pueblo libre, no pudo desembarcar porque sus soldados estaban enfrentados en las luchas fratricidas y a él lo denostaban. Y se encontraba en un renglón ajeno para su sueño que era la unión de su nación. Algo que él había construido junto a Belgrano y a otros, otorgarle su dependencia. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. El 25 de febrero, natalicio de San Martín. Para hacerlo de forma cronológica, le voy a dar la palabra al concejal Matías Rodríguez que me ha pedido también un homenaje el 27 de febrero, el primer izamiento de la bandera argentina. Concejal Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, tal como usted dijo recién, este breve homenaje que queremos hacer de nuestro bloque es en conmemoración de los 207 años del primer izamiento de la enseña patria en la actual ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná, cuando Manuel Belgrano, al frente de sus tropas, por primera vez, hizo la bandera nacional. Bandera que, bueno, fue creada por Belgrano. Hay cientos de versiones acerca de por qué la elección de los colores de la misma. No vamos a tener tiempo y tampoco sabemos cuál de todas ellas es la correcta. Lo importante es que, bueno, fue el momento en el cual se hizo por primera vez una enseña patria. se tomó una bandera para nuestro país, naciente en ese momento. Bandera que, aparentemente, hoy se encuentra en el Museo de las Américas en Sucre. O sea, dicen que es esa la bandera, no es seguro. Hay una bandera en el Museo de Sucre que estuvo en las batallas de Virca Pugia y de Yohuma en la actual Bolivia y, aparentemente, sería la bandera que se hizo en Rosario. Pero, bueno, lo que queremos rescatar del izamiento de la bandera de Manuel Belgrano fue el sentido de patria que tenía tanto Manuel Belgrano como sus hombres, como sus soldados. Ese sentido de patria y ese proyecto de país de liberar a nuestro país, a la Argentina y a América toda con un proyecto de un país igualitario, industrial, soberano, sin deudas. O sea, exactamente lo contrario a lo que estamos viviendo hoy. Pero, bueno, mientras la memoria de Belgrano y de otros próceres como San Martín mismo, como Juan Manuel de Rosas, siga viva, esos proyectos de país van a seguir estando vivos también. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Y el último homenaje, le doy la palabra a la concejala Amanda Molejón. Gracias, señor presidente. Bueno, el homenaje era para el 8 de marzo. Parece que todavía falta, pero la realidad es que muchas mujeres ya nos estamos encontrando, nos estamos reuniendo y estamos planeando esta jornada del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer y que hace unos años también es el paro internacional, paro internacional de las mujeres, paro internacional feminista. Nosotras decimos que si nuestras vidas no valen, entonces que produzcan sin nosotras. esta frase resume un poco la situación de desigualdad que vivimos las mujeres, las violencias que vivimos, no solo en nuestras casas, digo, recordando un poco del primero de enero hasta el día de la fecha, al menos el registro que encontré, porque esto es el minuto a minuto, hay 33 mujeres muertas asesinadas en manos de la violencia machista en nuestro país. Pero bueno, además de esta violencia, nosotras nos decimos que nos queremos vivas, libres y desendeudadas. Además de querer caminar tranquilas por la calle, nos manifestamos en contra de estas políticas de ajuste, del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y que obviamente impactan directamente en la ausencia de políticas contra o para prevenir y erradicar la violencia de género. También decimos que eso que llaman amor es trabajo no remunerado, que las mujeres somos las que las encargamos de la mayor parte de las tareas de lo que se llama las tareas del hogar. También exigimos la implementación de ESI, de la ILE. Sí, recordemos que ayer obligaron a parir a una nena en Tucumán, una niña violada de 11 años, por eso decimos niñas, no madres. Y bueno, es un poco reivindicar este día como un día de lucha, porque sabemos que hemos avanzado en muchos derechos, pero que también nos faltan muchos. Así que vamos por ellos. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señora concejala. Esta presidencia adhiere a los tres homenajes planteados. Vamos a pasar al apartado número 1, comunicados de presidencia. Punto número 1, expediente HCD, número 7.178, barra 19, presidente HCD, decreto número 8, barra 2019, convocando a sesión extraordinaria para el día 27 del 2 del 2019. Damos lectura a la parte resolutiva del mismo. Artículo 1, convoquese al honorable consejo deliberante de Pehuajó a sesión extraordinaria convocada por concejales de este cuerpo deliberativo para el miércoles 27 de febrero de 2019, a las 19 horas, a fin de dar tratamiento a todos los asuntos ingresados a la fecha y a aquellos expedientes que tengan despacho de las comisiones. Artículo 2, comuníquese y regístrese. A consideración del cuerpo, el decreto de la presidencia, concejal Amolejón. Tomamos conocimiento. Concejal Pérez. Tomamos conocimiento. Concejal Laní. Se toma conocimiento. Concejal Castilla. Se toma conocimiento. Se toma conocimiento. Entonces pasamos al punto número 2, expediente HCD número 7182 barra 19, presidente del HCD decreto 09 del 2019, programa de separación de residuos en dependencias del honorable consejo deliberante. Damos lectura al decreto. Visto la labor de la cooperativa Pehuatequiero LTDA y considerando que la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires propone el desarrollo de circuitos de recolección diferenciada. Que la cooperativa Pehuatequiero LTDA comenzó a trabajar a través del desarrollo conjunto de la dirección de medio ambiente de la municipalidad de Pehuajó, a través de la gestión de residuos sólidos urbanos, generando trabajo digno para los trabajadores y trabajadoras cartoneros y cartoneras, y generando concientización ambiental con un sostenible compromiso con el desarrollo de un hábitat sustentable. Que es una prioridad para nuestro municipio lograr la disminución de los residuos enviados a nuestro enterramiento en los rellenos sanitarios. Que la recolección diferenciada de los materiales reciclables es una de las formas más eficientes de lograrlo. Que el Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó es parte integrante de nuestro territorio y en función de su rol en la vida institucional municipal debe ser un ejemplo a nivel territorial. Que nuestro municipio se compromete desde hace años con el cuidado del medio ambiente con el objetivo de protegerlo, como también mejorar la calidad de vida de nuestra población. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Pehuajó, en uso de las facultades y atribuciones que le son propias, sanciona con fuerza de decreto artículo 1, establecese un programa de separación de residuos en todas las dependencias de este Honorable Consejo Deliberante. Artículo 2, comuníquese y regístrese. Muy bien, a consideración del cuerpo, el decreto, concejal Amolejón. Tomamos conocimiento. Concejal Pérez. Tomamos conocimiento haciendo la siguiente reflexión y recordar a nuestros vecinos. En dos oportunidades, no es precisamente para el Consejo Deliberante, la más próxima fue para las dependencias municipales y la otra para toda la ciudad. Desde este bloque se habían hecho estas propuestas. Así que nos alegramos de que se haya tomado esta decisión. Tomamos conocimiento, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias, señora concejal. Concejal Lanik. Se toma conocimiento. Concejal Castiglia. Tomamos conocimiento. Bien, se toma conocimiento entonces de forma unánime. Pasamos al apartado número 2, asuntos centrados, tal cual quedó establecido en la borde liberativa. Vamos a dar tratamiento en forma conjunta desde el punto número 3 al punto número 20. Punto número 3, expediente número 40, 85, 31.449, barra H, barra 2018, bloque integrar, proyecto de resolución solicitando al Gobierno de Buenos Aires implementación de beneficios para jubilados y pensionados. Punto número 4, expediente número 40, 85, 31.432, barra H, barra 2018, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución declarando interés legislativo, el bailantazo, despedida del año 2018. Punto número 5, expediente número 40, 85, 31.433, barra H, barra 2018, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución declarando interés legislativo, la feria gastronómica, mucho gusto, Peboajo 2018. Punto número 6, expediente número 40, 85, 31.434, barra H, barra 2018, bloque cambiemos, proyecto de resolución declarando interés legislativo, la entrega de distinciones al mejor compañero 2018. Punto número 7, expediente 40, 85, 31.535, barra H, barra 2018, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución declarando interés legislativo, la jornada navidad feliz a desarrollarse el día 22 del 12 del 2018. Punto número 8, expediente número 40, 85, 31.536, barra H, barra 2018, bloque cambiemos, proyecto de resolución declarando interés legislativo, el tercer festival de blues de Peboajo. Punto número 9, expediente 40, 85, 31.537, barra H, barra 2018, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución declarando interés legislativo, el 50 aniversario de Obroín. Punto número 10, expediente 40, 85, 31.333, barra H, barra 2018, presidente HCD, decreto número 66, barra 18, declarando interés legislativo, el foro de la juventud a realizarse el día 29 de noviembre de 2018 en Peboajo. Punto número 11, expediente 40, 85, 31.592, barra H, barra 2018, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución declarando interés legislativo, la fiesta del deporte 2018. Punto número 12, expediente 40, 85, 31.614, barra H, barra 2018, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución, declarando interés legislativo, la 36ª edición del Festival de Folclore Surero. Punto número 13, expediente 40, 85, 31.615, barra H, barra 2018, bloque frente para la victoria, proyecto de resolución, declarando interés legislativo, la 24ª edición del Festival de Tango y Folclore Monescazón, un pueblo que canta y baila. Punto número 14, expediente 40, 85, 30.250, barra H, barra 2018, bloque cambiemos, proyecto de resolución adhiriendo al proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación respecto a asignaciones eclesiásticas. Punto número 15, expediente 40, 85, 29.970, barra H, barra 2018, presidente HCD, decreto 2018, creando en el HCD encuentros en el recinto. Punto número 17, expediente 40, 85, 7.136, barra H, barra 2016, bloques, raíces y futuro, proyecto de comunicación referente a estacionamiento de motos y bicicletas. Punto número 18, expediente 40, 85, 29.667, barra H, barra 2018, bloque, frente a Renovador PJ, proyecto de ordenanza creando el programa municipal de concientización y prevención sobre la problemática del grooming. Punto número 19, expediente 40, 85, 30.248, barra H, barra 2018, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la instalación de buzón de sugerencias. Punto número 20, expediente número 40, 85, 1.358, barra H, barra 2018, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal considere la posibilidad de realizar refacciones en dependencias sanitarias del Palacio Municipal. A consideración del cuerpo todos los puntos, concejal Amorejón. Tomamos conocimiento. Concejal Pérez. Tomamos conocimiento. Concejal Lanich. Se toma conocimiento. Concejal Castilla. Tomamos conocimiento. Muy bien, se toma conocimiento por unanimidad. Entonces, a todos los puntos, pasamos al apartado de proyectos de bloques políticos. Punto número 21, expediente HCD número 7.175, barra 19, bloque cambiemos, proyecto de ordenanza instaurando el Banco Rojo en memoria de víctimas de femicidios. Este proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación General. Le doy la palabra al bloque autor del proyecto. Gracias, señor Presidente. Para presentar el proyecto, y tal como se señala, al ser una ordenanza, lo trabajaremos en la comisión respectiva. Este proyecto lleva el título de Banco Rojo, y tiene por fin, acá se hizo recientemente un homenaje, o recordar la lucha de la mujer a lo largo de todos los tiempos. Esta es una iniciativa que no es nuestra, sino que fue atraída en nuestro país por Elisa Montini, licenciada en trabajo social, especialista en violencia familiar, y fue llevado a cabo en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Fue presentado en el Congreso Provincial, en el Senado concretamente, y se presentó un banco rojo justamente para visibilizar las violencias que sufren las mujeres, los femicidios. Así que es en memoria de todas aquellas mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Es un símbolo, es una representación. En Pehuajó nosotros tenemos que acordar de qué manera podríamos visibilizar o crear este banco rojo. Nosotros proponemos que se inviten algunos artistas de nuestro distrito para que se dé intervención justamente al banco en memoria de todas las mujeres asesinadas, que tal como lo señaló la referente del bloque Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, son muchas, somos muchas. Así que, bueno, es un proyecto que queda abierto, que queda a la propuesta de recibir todas las opiniones y a enriquecerlos, y sabemos que contamos con el apoyo de la gente que está alrededor de One Data Day, que sufrió justamente un femicidio, que estaría dispuesta a venir a nuestro distrito a inaugurar el banco rojo en el caso de que lo podamos efectivizar. Nada más, señor Presidente, de esto se trata este proyecto de ordenanza. Muy bien, muchas gracias, señora concejal. Queda en la Comisión, entonces, de Legislación General para su tratamiento. Pasamos al punto número 22, expediente HCD, número 7176, barra 19, bloque Cambiemos, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal controles respecto a la cría de cerdos. Le doy la palabra al bloque autor, concejal Sanz. Gracias, señor Presidente, es para pedir el tratamiento sobre tablas. Hay moción de tratamiento sobre tablas, concejal Amolejón. Aprobado. Concejal Lanic. Aprobado. Concejal Castile. Se aprueba. Queda aprobado, sigue en uso la palabra, concejal Sanz. Sí, básicamente es un proyecto que se vuelve a repetir, se ha presentado en otras oportunidades, pidiendo de lo mismo al Ejecutivo que se controle de la mejor manera el tema de la cría de cerdos en las localidades. Ahora, dos meses atrás en Francisco Madero se dio un brote de triquinosis, poco se supo y poco se habló al respecto, tal vez porque es en un pueblo. Y hace años que la gente viene sufriendo este problema y no es el problema del cerdo del olor, el problema es que ya los cerdos se encuentran en el patio de los vecinos de Madero. En el 2017 el delegado publicó mediante la página de Facebook de la delegación un croquis donde hablaba de la prohibición de la tenencia de cerdos ahí adentro. No se hizo absolutamente nada, de hecho el mismo delegado fue el que hace poco habló en la radio y dijo que era un tema que lo había superado y que no lo podían manejar. El intendente hace unos días estuvo en Francisco Madero viendo cómo iba la cuadra que se está pavimentando, supongo que habrá podido ver el mismo cuál es el problema por el que pasan los vecinos de Francisco Madero. Vuelvo a lo mismo, este proyecto ya se ha presentado muchas veces, se ha aprobado y todavía no se ha solucionado. Por hoy para los que vivimos acá que no estamos acostumbrados no parece un problema grande, pero sería importante también escuchar a la gente de los pueblos, es para solicitar la aprobación. Solicitud de aprobación del proyecto, concejal Amolejón. Gracias señor Presidente. Bueno, el proyecto presentado por el bloque Cambiemos es un proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo. Pero al menos no vimos una propuesta concreta de solución. Desde el Ejecutivo, más específicamente desde la Secretaría de Salud, se viene trabajando respecto a este tema. El año pasado se realizó una mesa de zoonosis donde estuvieron reunidos integrantes del Senasa, integrantes del Ministerio de Asuntos Agrarios, integrantes de Región Sanitaria. Digo, claramente estamos en una zona endémica y es un problema que hay que abordarlo de manera integral y con todos los sectores, o articulando todos los sectores del Estado. En línea con esto, desde nuestro bloque venimos trabajando, obviamente, con la Secretaría de Salud, en una ordenanza que contribuya, que aporta en este sentido, entendiendo, insisto, el problema como algo que necesita un abordaje más integral. Por esto, porque venimos trabajando y prontamente vamos a presentar una ordenanza en este sentido, un poco más amplia y con cuestiones más concretas, es que nuestro bloque va a rechazar este proyecto. Muy bien. Si no hay más uso de la concejal SANS, tiene la palabra. La realidad es que no tiene más cosas el proyecto, porque el mismo delegado está hablando desde el 2017 con que hay un croquis que lo prohíbe. En Pehuajó también tenemos una ordenanza que prohíbe los cerdos dentro del ejido urbano. Y esto, estamos trabajando en una ordenanza, es lo mismo que escuché apenas asumí como concejal con respecto a los agroquímicos, y hoy todavía, un año después, no tenemos ordenanza. Me parece que más que una ordenanza para trabajar, necesitamos mayor control, porque vayan y explíquenle a la gente de Madero, que terminó con triquinosis, cómo se está trabajando. No sé si se habrán acercado a las familias que hoy están enfermas de triquinosis. Me parece que más que un proyecto de ordenanza, son decisiones que hay que tomar. No se puede, no se puede. No pasa por la voluntad del vecino o la voluntad del intendente. Hay algo que tiene que ocurrir y decirle al pueblo y decirle a los propietarios de los cerdos que ahí no se puede tener y buscar una solución alternativa, pero creo que eso ya no nos corresponde a nosotros, porque en definitiva es un tema que se viene planteando hace un montón de tiempo. Si no hay más uso de la palabra, sometemos a votación el proyecto. Quienes estén por la aprobación del mismo, sirvan a levantar la mano. Ocho votos. Quienes estén por el rechazo, sirvan a levantar la mano. Ocho votos, desempata esta presidencia. Mi voto es por el rechazo del proyecto. Pasamos al punto número 23, expediente HCD número 7179, barra 19, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución repudiando el desfinanciamiento educativo en Provincia de Buenos Aires. Le doy la palabra al bloque autor del proyecto, concejal Pablo Banegas. Gracias, señor Presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Hay moción de tratamiento sobre tablas, concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanic. Aprobado. Concejal Castillo. Se aprueba. Queda aprobado, sigue en uso la palabra, concejal Pablo Banegas. Muchas gracias, señor Presidente. El año pasado varias veces hablamos de educación y fíjese que no hemos inaugurado las sesiones ordinarias y ya estamos nuevamente tocando el tema educación. Para no ser reiterativo, el año pasado declaramos la emergencia desde este cuerpo, la emergencia educativa en el distrito y volvemos a proponer lo mismo. Tenemos un problema mucho más grave porque como se siguió no haciendo nada en cuanto a obras, en cuanto al desfinanciamiento de lo que es el sistema educativo, hoy nos encontramos con una realidad mucho peor. Cosas tales como infraestructura escolar, cargos docentes, cierres de cursos y escuelas, la educación superior, que vinieron también por la educación superior. Por suerte podemos hablar que en Pehuajó hasta ahora nos venimos salvando, pero la intención es bien clara y cada vez la cuestionan más. Y créanme que los cuestionamientos que nos hacen son totalmente fuera de lugar. Servicio alimentario, todos sabemos cuál fue la inflación, ¿saben cuánto aumenta en el servicio alimentario? El 12%. Si hablamos sobre infraestructura, no puedo dejar de nombrar nuevamente el Jardín 913. Ese Jardín que en agosto del 2017 debería estar finalizado. Estuvo Esteban Burrich y dijo que lo iban a terminar. Otra cuestión que también afectó mucho a todo lo que es educación es el bachillerato de adultos, ese cierre de bachillerato o esa nueva modalidad o como fueron dibujándolo, dibujándolo, que dejó a más de 300 alumnos del nivel sin poder estudiar. Repito, los institutos terciarios fueron golpeados y, por ejemplo, quedaron excluidos del boleto estudiantil. Hablan de la beca Progresar y para los institutos casi nula la posibilidad de ingresar. O sea, han hecho una selección de carreras que verdaderamente no... Siempre digo, es desconocimiento total de las características de un nivel terciario y es desconocimiento total del interior, de cómo funciona, de cuáles son las carreras, de por qué las carreras que se dictan en Pehuajó, por ejemplo, y no se dictan otras. Y justamente a la mayoría de las que nosotros dictamos, la beca Progresar no les permite a los alumnos ingresar. Los equipos de orientación pasaron de ser de planta funcional, pasaron a ser interdisciplinario, pasaron a ser de distrito. La disminución en las horas de la escuela técnica, en la currícula de la escuela técnica. Y ese otro dato importante. Si miramos las carreras, las materias que son las que hacen reducción, son materias en donde buscan ese pensamiento crítico, donde buscan ese ciudadano reflexivo. No es casualidad, es totalmente intencional. Y no puedo dejar de nombrar, obviamente, lo que pasó en la escuela de Moreno. Volvemos a pensar en la escuela de Moreno y pensamos, lo tenemos a Pehuajó o al distrito y tenemos varios servicios educativos con riesgo de inicio de clases. Por todo esto es que desde este bloque repudiamos este desfinanciamiento que se viene dando en la educación pública y declaramos la emergencia educativa para el 2019. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Solicita la aprobación del proyecto. Solicito la aprobación del proyecto. Muy bien. Hay moción de aprobación del proyecto de resolución. Concejal Pérez. Gracias, señor presidente. Como una vez más, el relato nos tiene acostumbrados. Se trata de tratar de hacer política y propaganda desde el lugar que no es. Voy a enunciar desde ya que no vamos a acompañar el proyecto, pero sabemos que porque tienen la mayoría, se va a aprobar. Pero bueno, queremos dejar sentada nuestra posición y queremos contarle a la gente que nos mire y nos escucha qué se ha hecho en estos tres años. Si hay una falta que tenemos que hacernos cargo como gobierno de la provincia de Buenos Aires es justamente la comunicación porque los padres muchas veces no saben lo que se está haciendo en materia de política educativa. Se implementa en más de 2.000 escuelas la red de escuelas de aprendizaje para hacer foco en prácticas de lenguajes y en matemáticas. Se capacitó en el 2018 más de 235.000 docentes. De los 350.000 docentes que trabajan de manera efectiva en la provincia de Buenos Aires. Hoy sí sabemos cuántos docentes conforman el sistema educativo provincial que en uno de los proyectos señala es uno de los más grandes de Latinoamérica, si no es el más grande. Se llevó adelante concursos para docentes, titularizaciones, se modernizaron los diseños curriculares después de más de 10 años, aprobado por unanimidad, ahí están representados todos los sectores, por el Consejo General de Cultura y Educación. Más de 600 escuelas secundarias se acogieron al programa de escuelas promotoras. Respecto de la educación de adultos, tema tan remanido en este cuerpo que el relato nos lleva a una cuestión que no fue cierta. En el 2018, más de 490.000 jóvenes y adultos decidieron iniciar y retomar estudios primarios y secundarios dentro de esta modalidad o de esta forma de acceso a la educación. ¿Se cerró algo? No. Se instaló un sistema de ventanilla única digital para que se crearon programas y sistemas de educación a distancia, a través de las bocas únicas distritales. En el 2018, se lanzó en la secundaria para estudiantes de formación profesional en nueve localidades de la provincia de Buenos Aires. Respecto de la educación inclusiva, hoy se garantiza, por la resolución 1664 del 2017, que el padre o la familia decide dónde va a ir su hijo a formarse desde el punto de vista educativo. Hay un nuevo paradigma, hay un nuevo vínculo entre educación técnica y mundo del trabajo. Hay orientación vocacional para jóvenes y adultos. Hoy leía en La Nación un artículo sobre las pymes. Gracias. Las pymes, si no tenemos formación, tanto de un lado como del otro, de quien emplea y de quien es empleador, mal nos va a ir. El plan de robótica, que se inicia desde el nivel primario, se le dio otra impronta respecto de los programas socioeducativos para la educación, para la inclusión a igualdad de oportunidades. El programa de asistiré, las pruebas a aprender, que son diagnósticos que nos permiten saber dónde estamos parados, conocer la realidad, saber que nuestros alumnos han sido estafados durante mucho tiempo porque no sabían leer ni... Silencio, por favor. No importa, las expresiones populares todas son válidas. Tengo espaldas para poder soportarlas. Gracias. Las pruebas a aprender que sirven para saber dónde estamos. Debemos devolverle a nuestros alumnos la confianza de que en la escuela se aprende. Porque el foco de la educación de la provincia de Buenos Aires son los alumnos. Respecto de la infraestructura escolar, el Jardín 913 traído a Pehuajó, yo no sé si alguien recuerda que el proceso licitatorio lo ganó la empresa de uno de los empresarios que se enriqueció, no sé cómo, en el gobierno anterior y creo que hoy está en Ezeiza. Lázaro Báez era, creo, el dueño de la empresa. Están en proceso de nueva licitación porque lo anterior no sirvió. Es lamentable la situación en que está. Pero hagámonos cargo todos. El boleto estudiantil me da vergüenza ajena. 40 años estuvimos sin boletos. ¿Habrá que ampliarlo? Puede ser. En este recinto se rechazó, presentado por este bloque fue, yo no era concejal, la propuesta de boleto estudiantil a través de la juventud del partido al que pertenezco. Con respecto a un Estado educativo moderno y transparente, licencias médicas, SUNA, que es el Sistema Único de Novedades de Agentes, jubilaciones, el ABC para padres, el ABC para maestros. Es decir, dada todas estas cuestiones que se están haciendo, que nos falta, nos falta muchísimo. Y sobre todo nos falta cumplir con nuestros alumnos que deben aprender, que deben ir a la escuela a aprender. Y muchas veces no se está dando. Así que dicho todo esto, me gustaría que se tenga la misma ecuanimidad en otras provincias. Santa Cruz, por ejemplo. ¿Cuántos días de clase tuvo en el 2018 respecto de Moreno? Moreno hay muchos imputados, también gente de Cambiemos, el presidente del Consejo Escolar. Pero el intendente también está imputado por estas cuestiones. Después todo lo que pasó es de público conocimiento y hay mucha agua que corre debajo del puente. Pero bueno, simplemente es para poder visualizar y decir a la gente en qué estamos trabajando y que el 6 de marzo nuestros alumnos deben estar en la escuela. Les pedimos que nos acompañen, que ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejal. Silencio, por favor. Silencio. Concejala Alfonsina González Cobo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A esta extensa lista de acciones, por decirlo de alguna manera, que llevó adelante o lleva adelante la cartera de educación de la provincia, faltan algunas. Además, como por ejemplo, fusión de los cursos, traslado de equipos al distrito, traslado de jefatura, cierre de bachillerato de adultos, tema paritaria, sueldos docentes, que estuvimos hasta diciembre charlando ese tema y ahora estamos otra vez. Y la verdad es que seguramente no se van a iniciar las clases porque seguimos con el mismo tema. Y como dijo mi compañero, no nos olvidamos de Sandra y Rubén. Todos estos puntos también son obra del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y me quiero detener porque del blog que cambiamos decían en alguna de las partes que hagámoslo caro, que esto ya venía de años anteriores. Y hay algo que sí es cierto, que viene de años anteriores y que fue la educación que recibieron los chicos durante el kirchnerismo, durante 12 años. Y lo voy a graficar con un ejemplo, señor presidente. Y el tema de la fusión de los cursos. Seguramente que todos los docentes que están acá atrás lo saben. Muchos que están acá tal vez no lo sepan, pero uno de los pocos lugares donde no se fusionaron los cursos en la provincia de Buenos Aires, ¿sabe dónde fue, señor presidente? En la escuela 8 de Guanaco. ¿Y sabe por qué? Porque los chicos de la escuela con 13 años, 13 años, señor presidente, se dieron cuenta, pudieron discernir que la resolución dictada entre grayos y medianoches por un trasnochado, detrás de un escritorio, desconociendo la realidad de las localidades, dicte esta resolución de fusión de los cursos. Los chicos dijeron, no, esto a nosotros nos perjudica. ¿Y sabe qué hicieron? Se presentaron ante la justicia, señor presidente. ¿Y sabe qué? La justicia les dio la razón. En Guanaco no se fusionaron los cursos. ¿Y eso por qué? Por la educación que recibieron esos chicos durante 12 años. Eso sí es mérito del kirchnerismo. Lo demás no. Lo demás es mérito del actual gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora concejala. Concejal Cruz Ferry tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Era solamente para aclarar algo sobre las becas Progresar. La beca Progresar antes era un plan social, ahora pasó a ser una beca. El plan social duraba todo el año sin ningún control de si el alumno seguía concurriendo a clases o no. Ahora pasó a ser una beca que dura 10 meses, de marzo a diciembre. Y la beca, o sea, ninguna carrera quedó excluida. Los alumnos que van al secundario cobran un monto y los que transitan carreras universitarias o cursos se le pagan diferentes montos de acuerdo al nivel del alumno. Pero no quedó excluida ninguna carrera ni nada. Solamente quería aclarar eso. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora concejal. Concejal Pablo Banegas tiene la palabra. La verdad que me sorprende cómo mienten así, sin siquiera ponerse colorado. ¿Cómo me van a decir que no sacaron carreras si yo trabajo en un instituto terciario y tenemos alumnos que quedaron sin la posibilidad de la beca? Y después cuando dicen un plan social y que no se controlaba, eso es mentira. Porque teníamos los CIPES, que también ahora los están dando de baja, que eran quienes informaban y que iban haciendo el avance de los alumnos para poder seguir cobrando. O sea, es totalmente mentira lo que está diciendo. Eso del plan social y eso de que no se controlaba es totalmente mentira. Y que se cerraron carreras, tendría que haber alumnos, tendríamos que preguntarle a los alumnos y ellos nos van a decir la verdad. Carreras quedaron afuera. Entrás a la página y hay carreras que no podés seleccionarlas para solicitar la beca. Así que eso es totalmente mentira lo que están diciendo. Cuando hablan de capacitación sacaron el PNFP y hace poco despidieron a varios ETR. También eran capacitadores. Escuela de adultos. No nos mientan. La escuela de adultos se la sacaron, en el caso de la escuela secundaria 5, y la pasaron a un CENS. Crearon un CENS como manotazo de ahogado porque se hizo una participación activa y tuvieron que dar respuesta. Pero la idea era cerrarlo. No nos mientan. Hablan de capital y de qué es lo que estamos formando. Y sí, las políticas neoliberales piensan a la educación como mercancía. Es terrible que la escuela esté pensada como ese capital o como ese bien que circula y qué es lo que le tenemos que dar. Con respecto a lo de Guanaco, vuelvo sobre Guanaco y me refiero a las escuelas rurales. Ellos quieren formar de acuerdo a dónde va a ir a trabajar. O sea, los alumnos tienen que poder elegir. Porque la educación acá, en Chubut o en donde sea, tiene que ser igualitaria. Que después el alumno elige, el estudiante elige, si va a estudiar algo referido al agro, por ejemplo, en Guanaco. O si quiere ser médico, pero que no llegue después a la facultad en desigualdad de condiciones. No hablen de la prueba de aprender porque es un fracaso. Eso estandariza, eso no estigmatiza a los chicos. No hablen de la prueba de aprender. El asistiré no funcionó. Verdaderamente no funcionó. Nos trajeron unas tablets. No tenemos internet. El ABC no funciona nunca. Es muy difícil poder acceder. Pregúntenle a los preceptores. Digo, porque si no entonces mentimos, dejamos instalado todas estas mentiras. Y no estamos conociendo lo que pasa en las escuelas. Lo estoy hablando desde adentro de una escuela. Y desde charlar con los preceptores. Y desde manejar también el asistiré. Y no está funcionando. Robótica está bien. La verdad que estoy de acuerdo que haya robótica. Pero están preocupados por una educación inclusiva, por una asistiré, por una robótica. Y no se preocupan por si hay riesgo de inicio de clases. Entonces, la verdad que todos estos puntos que numeraron se caen a pedazos cuando no estamos garantizando a los alumnos la posibilidad de estudiar. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Concejal. Concejal Lanik tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente ya de este tema hemos hablado no solo en esta sesión, sino que también en el periodo del año pasado. Pero quería traer un tema que también el año pasado se habló. Nosotros presentamos una iniciativa sobre el tema porque tengo la sensación que a veces se pretende poner la lupa sobre cuestiones que tienen que ver con lo provincial y lo nacional. Y no se quiere ver lo que pasa a nivel local, que es justamente como cuerpo donde más injerencia podemos tener. Y ese tema es la subejecución del Fondo de Financiamiento Educativo. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto, y voy a poner el mismo ejemplo que poníamos en los fundamentos de aquel que presentamos el año pasado. En el año 2017, Pehuajó contó por el concepto del Fondo Educativo con una suma de 38.014.111 pesos con 94 centavos. Pero en ese ejercicio del 2017 se arrastró un saldo del año 2016 de 29.744.389 pesos con 30 centavos. Para que se entienda, sobraron del año 2016 casi 30 millones que fueron trasladados al año 2017. Fondo Educativo que además está creado para cubrir algunas de las cuestiones que se mencionan en este proyecto. Si uno analiza estos números, puede llegar a una de dos conclusiones. O bien se vio desde acá que no había necesidades en el distrito, tal vez. O alguien no hizo lo que tenía que hacer con el Fondo de Financiamiento Educativo. Digo, me parece que a veces deberíamos poner el acento sobre las cuestiones en las que como cuerpo tenemos más injerencia, que es lo local, más allá de lo testimonial o lo que podamos reclamar hacia otros niveles donde tenemos mucho menos injerencias. Nada más, señor Presidente. Bueno, muchas gracias, señor concejal. Concejal Fadón, le doy la palabra. Gracias, señor Presidente. Tengo que coincidir plenamente con el concejal Lanik, porque aún estamos esperando la respuesta al pedido de informe del uso del Fondo Educativo y vamos por el 1% de respuesta de pedidos de informes. Tenemos una respuesta cero en cuanto al uso de los dineros a nivel municipal. Es ahí exactamente, ha dado en el clavo el concejal Lanik. Cuando hablamos de las cosas tenemos que situarnos, no jugar al diputado y al senador nacional, sino somos concejales del distrito de Pehuajó. Tenemos que poner el punto en eso. Estamos para controlar el uso de los dineros públicos y no tenemos manera de hacerlo, dado que, primero, el escaso acceso a los números. Y la cero respuesta a los pedidos de informes. Los hemos aprobado, se han aprobado acá por unanimidad, pero seguimos esperando. Nada más, señor Presidente. Le cede la palabra la concejal Pérez, tiene la palabra. Ah, gracias, señor Presidente. Respecto al uso del Fondo Educativo, yo estoy en la Comisión de Presupuestos, no vimos toda la rendición en qué se gastó el Fondo Educativo, pero lo que sí podemos señalar es que se gastó, y esto quiero que lo sepa la comunidad, en conceptos de Fondo Educativo, va al alquiler de baños químicos para los espectáculos. Sí, rendición de cuentas 2018, que corresponde al ejercicio 2017. Quizás sobró, porque no pasaba nada en las escuelas, viáticos de funcionarios de las dependencias encargadas de festivales, etcétera. Es decir, yo sé que es libre disponibilidad y a partir de este año es el 40% el destinado para las escuelas, pero no podemos decir que no vino dinero de la provincia, porque vino dinero, y lo prioritario hubiese sido que estuvieran en condiciones óptimas hoy nuestras escuelas. Eso no excluyo absolutamente de este discurso lo que sucede en el Jardín 913. Nada más, señor Presidente, gracias. Muchas gracias, señora concejal. Concejal Castilla tiene la palabra. Sí, gracias, señor Presidente. Yo tengo absoluta coincidencia con el proyecto, así que lo voy a acompañar, pero me gustaría hacer una aclaración en relación al Fondo Educativo, porque pareciera ser que los distritos con las migajas que reparte la dirección de escuela en el Fondo Educativo deben resolver el problema edilicio. Y acá hay dos cuestiones que hay que tener en claro. El Fondo Educativo puede, si así lo dispone el Ejecutivo, ser utilizado para eventos culturales, y si no fuera así, porque creo que por ahí pasa un poco el cuestionamiento, el Tribunal de Cuentas hubiera hecho las observaciones del caso. Y si para hacer un espectáculo al aire público es necesario alquilar un baño químico, no le veo el cuestionamiento. No es verdad que no tenemos acceso a la rendición del Fondo Educativo. De hecho, yo presido la Comisión de Hacienda y Presupuestos y siempre hemos observado algunas cuestiones en general. Y por ahí, en los momentos en que se pone a disposición la rendición de cuenta, habría que tomarse algunos minutos de la tarde para que vengan a ver el expediente de la rendición del Fondo Educativo. Así que acceso hay, no es necesario que se haga un informe. Y lo que debo decir es que no se pretende, o espero que no se esté pretendiendo que resolvamos los problemas edilicios de, hablo concretamente del Distrito de Pehuajó con el Fondo Educativo. El Fondo Educativo está hecho para hacer algunas reparaciones, no para hacer una escuela nueva. El jardín de que tanto se habla acá, lo tiene que hacer la Provincia de Buenos Aires. Si eventualmente el día de mañana se rompe un vidrio, bueno, aparecerá el Fondo Educativo. Si hay que arreglar un baño, aparecerá el Fondo Educativo. Pero no pretendamos resolver los problemas edilicios de la Escuela de Pehuajó con el Fondo Educativo, porque esa no es la función. Y si fuera la función, no entiendo por qué algunos consejeros del oficialismo provincial no ponen el grito en el cielo si entienden que hay un subuso o mal uso del Fondo Educativo. Yo no los he escuchado. Así que quería aclarar esto sobre el Fondo Educativo, porque si no pareciera ser que con el Fondo Educativo las escuelas de Pehuajó tendrían que estar de flor en flor y esa es responsabilidad de la Dirección General de Escuelas, no del Consejo Escolar. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, señor concejal. Si no hay más uso de la palabra, sometemos a votación el proyecto de resolución. Quienes estén por la aprobación del mismo, sírvanse a levantar la mano. 9 votos. Quienes estén por el rechazo, sírvanse a levantar la mano. 7 votos. Queda entonces aprobado por mayoría el proyecto de resolución, donde se repudia el desfinanciamiento educativo en la Provincia de Buenos Aires. Resolución número 1, barra 2019. Pasamos al punto número 24, expediente HCD, número 7.180, barra 19, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución. Concejal Amolejón, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, se arbitren los medios necesarios para garantizar el inicio de clases. Le doy la palabra al bloque autor del proyecto, concejal Amolejón. Gracias, señor Presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Muy bien, hay moción de tratamiento sobre tablas. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanic. Aprobado. Concejal Castilla. Se aprueba. Queda aprobado, sigue en un solo la palabra, concejal Amolejón. Gracias, señor Presidente. Bueno, este proyecto es en línea, viene pensado en conjunto con el proyecto que presentó mi compañero anteriormente y tiene que ver concretamente con la desfinanciación que está sufriendo la educación pública por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, puntualmente, el proyecto viene a poner en el centro a responsabilizar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por el inicio de clases. Sí, sabemos que el inicio pautado del ciclo lectivo estaba para el 6 de marzo. La primera convocatoria a los gremios docentes fue recién el 13 de febrero. Hoy estuvieron reunidos también. Escuchamos la manifestación de los gremios y bueno, lo que ofrece el Gobierno de la provincia supone una pérdida del poder adquisitivo de un 16% de las y los trabajadores de la educación. Esto nosotros lo vemos con gran preocupación, sobre todo porque las y los docentes vienen manifestando esta idea de juntarse a negociar desde mucho antes. Y bueno, pareciera ser que a último momento especulando. También queremos destacar que no es solo una discusión salarial, digo, en línea con lo que nosotros venimos trabajando, que trabajamos el año pasado y que muy bien explicaron mis compañeros y compañeras. Esto es una decisión política, digo, hay una decisión política firme de financiamiento de la educación pública. Como así también hay una decisión de estigmatizar a los docentes, de criticar, de cuestionar todo tipo de organización, de manifestación. Por eso es que nosotros en este proyecto ponemos el foco en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el encargado de que las clases comiencen. Entendemos a la educación como un derecho, como un capital, como acá decía otra concejal. Y por eso es que le pedimos al Gobierno de la provincia que arbitre los medios necesarios para poder comenzar el inicio de clases. Por eso es que solicitamos la aprobación de este proyecto. Muy bien, hay solicitud de aprobación del proyecto. Concejal Pérez. Gracias, señor Presidente. Por supuesto que nos vamos a acompañar. Pero, bueno, siguiendo con el tema de infraestructura, si bien este proyecto tiene que ver con paritaria, aquí está el acta acuerdo que firma el Intendente Municipal, el Director General de Cultura y Educación y la Presidenta de Cultura del Consejo Escolar. Es decir, aquí están todas las obras que se piden para que se hagan, refacción de sanitarios, Escuela de Arte 1, Educación de Secundaria número 8, refacción de sanitarios. Es decir, el dinero está. No es solo fondo educativo. El Consejo Escolar recibe un fondo que es justamente para el arreglo de vidrios y cuestiones menores. Desde acá, yo no sé si se escuchó o no se quiso escuchar, no se dice que se va a arreglar o que se haga la construcción de un jardín en el caso concreto del 913, pero sí sabemos que está en proceso licitatorio. Sí, hoy las escuelas deberían estar relucientes de acuerdo porque esta ley no es nueva. Con respecto al derecho a huelga o al derecho a los paros, sabemos que es un derecho indispensable a fin de promover y defender los intereses laborales. Pero cuando los intereses en el sentido de derechos, los derechos se superponen, hay que ver cuál la sociedad cree que es el derecho mayor. El derecho de los alumnos que deben estar en las escuelas aprendiendo y los gremios como corresponden discutiendo y solicitando las mejoras o la pérdida de algunos alumnos porque justamente quienes llevan nosotros acá, los que tenemos hijos, nuestros hijos han sido formados en nuestras escuelas, yo me he formado en la escuela pública, la de enfrente a la plaza, y he ido a la universidad pública. Mis hijos se formaron en la universidad, en el colegio público. No todos podemos decir lo mismo porque confiamos en la escuela pública. Pero bueno, dicho esto, nosotros no vamos a acompañar dicho proyecto. Bueno, muchas gracias señora concejal. ¿Algún bloque? Concejal Amolejón, tiene la palabra. No, dos cositas nada más. Primero, reivindicar la lucha por la educación pública, como nosotros decimos, la educación pública no se vende, se defiende, así que reivindicamos esa lucha. Y después, digo, para volver al eje de la discusión, porque este proyecto puntualmente habla sobre la paritaria o el no acuerdo paritario, sino volvemos, recordar que desde que está el gobierno de Macri, la discusión salarial fue excluida de la paritaria nacional docente, o sea, eso no se dio más a nivel nacional, y que también la gobernadora María Eugenia Vidal fue quien dijo en campaña que un docente no debía ganar menos de 40.000 pesos. Nada más, señor presidente. ¿Algún bloque quiere hacer uso de la palabra? Sometemos entonces a votación en el proyecto. Quienes estén por la aprobación del mismo, sírvanse a levantar la mano. 9 votos. Quienes estén por el rechazo, sírvanse a levantar la mano. 7 votos. Queda aprobado entonces el proyecto de resolución, donde se le solicita a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, arbitre de los medios para garantizar el inicio de clases, y sancionada la resolución número 2, barra 19. Pasamos al punto número 25 del orden del día. Expediente HCD número 7181, bloque Cambiemos, proyecto de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, información sobre líneas de telefonía celular con la que cuenta el municipio. Le doy la palabra al bloque autor del proyecto, concejal Claudio Fadón. Gracias, señor presidente. Para solicitar tratamiento sobre tablas. Muy bien, hay moción de tratamiento sobre tablas. Concejal Amolejón. Aprobado. Concejal Lanik. Aprobado. Concejal Castiglia. Se aprueba. Queda aprobado, sigue en uso la palabra, concejal Claudio Fadón. Gracias, señor presidente. Solicito lectura por secretaría. Se da lectura al proyecto por secretaría. Visto la necesidad de contar con información fiaciente respecto de la cantidad de líneas de telefonía móvil con la que cuenta el municipio, y considerando que es importante saber qué incidencia tiene el consumo de estas líneas en el presupuesto de la municipalidad, que se desconoce quiénes son los responsables de estas líneas, a quienes el municipio les otorga el poder de usuarios, que es responsabilidad de este cuerpo velar por el buen uso de los recursos municipales, por todo lo expuesto en lo que concejales de Cambiemos proponen para su tratamiento y aprobación el siguiente proyecto de comunicación. Artículo 1, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, informe por intermedio del área que corresponda, listado de números de teléfonos celulares con los que cuenta el municipio, listado de responsables de cada terminal de línea con fecha de entrega de los mismos, empresas de telefonía móvil que presta los servicios, detalle del plan de cada línea, importe mensual que se abone en telefonía celular, nombre y o cargo de los y las responsables del otorgamiento y retiro de líneas y o aparatos, artículo 2, de forma. Bien, sigue en uso de la palabra el concejal Fado. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que está bastante claro el sentido del proyecto, queremos una vez más pedir informe, una vez más sabemos cuál puede ser la suerte de este proyecto, pero bueno, estamos acá, como dicen parte de los considerandos, para velar por el buen uso de los recursos municipales y en ese sentido solicito la aprobación del proyecto. Muy bien, hay moción de aprobación del proyecto, concejal Banegas. Gracias, señor Presidente. No está tan claro el proyecto. Solicitan información para velar por el buen uso de los recursos. Digo, ¿para qué nos sirve saber qué día se le entregó a cada funcionario del Ejecutivo una línea telefónica? O sea, si es para velar por los recursos, de última tendrían que pedir cuánto afecta o cuál es la incidencia del uso de celular en el presupuesto, pero saber los números telefónicos, cada uno de los números telefónicos, quién los tiene, qué día se lo dieron y demás, me parece totalmente obsoleto. Y después que el presupuesto, lo que significa en el presupuesto de uso de línea telefónica es el 1% en el presupuesto anual, el 0,1, perdón, significó en el presupuesto del 2018. La verdad que no nos quedó tan claro como ellos plantean el proyecto, por tal motivo lo vamos a rechazar. Muy bien, ¿algún otro bloque va a ser usado la palabra? Somete, concejal Fadón tiene la palabra. Bueno, sabíamos, sabíamos, señor Presidente, cuál era el destino. Parece que tenemos un problemita de comprensión lectora en algunos temas. Porque precisamente velar por el buen uso de los recursos es tener información y es saber muchas cosas. ¿Por qué no podemos saber qué funcionario usa qué número de teléfono? Bueno, ¿cuál es el objetivo de no contar con esa información? Si se está haciendo un buen uso, no hay ningún problema. Ahora, si se está haciendo un mal uso, sí tiene sentido velar por el buen uso de los recursos. Me parece que, a ver, no tenemos que preocuparnos tanto si estamos haciendo las cosas bien. Nada más, señor Presidente, ya listo. Bueno, muchas gracias, señor concejal. El concejal Castilla tiene la palabra. Y gracias, señor Presidente. Yo tengo empatía con el proyecto, pero hay una cuestión que es fundamental que es la que acaba de decir el concejal Fadón. Si hay una preocupación, o mejor dicho, si es una información que debería ser pública, me parece bien que se dé el listado de los celulares que el municipio abona. Ahora, no estoy de acuerdo con que hagamos pública la información. Porque me pongo en este lugar, ¿no? Celular 1562-0000 Pablo Zurro. Se viraliza en dos minutos y 30.000, 40.000 personas en Pehuajó saben cuál es el teléfono de Zurro. ¿Qué va a tener que hacer Zurro? Digo Zurro porque puedo decir Pichetto, puedo decir Rosarrón, gente que tenga decisión. 1.500 llamados por día. Uno le va a pedir trabajo, el otro le va a pedir comida, el otro le va a pedir la chapa, el otro... ¿Se entiende el concepto? Yo digo, si el objeto era cuántos celulares tiene el municipio, cuáles son los números, porque los números del conmutador son públicos, podrían ser públicos los números de funcionarios municipales, pero tengo mis reparos en la identificación del titular del celular. Quiero que se entienda. Si hay alguna opción para que ese artículo se saque, voy a acompañar el proyecto. Si no, eso tiene mucho más peso específico que lo demás. Muy bien, muchas gracias, señor concejal. Concejal Fadón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nada más que algo cortito. Recuerdo entrevistas del señor intendente en FM Mágica, en la época que hablaba con FM Mágica, donde lanzaba al aire el número de teléfono. Si estamos en la función pública, somos funcionarios públicos y si ponemos el número de teléfono, sí, nos van a hacer 1.500 llamadas, exactamente. Para eso estamos, para que nos hagan 1.500 llamadas y para dar respuestas. ¿Cuál es el problema de que se haga público un número de teléfono? La verdad no lo entiendo. Sinceramente me llama la atención el concepto de función pública que tenemos algunos de los que estamos sentados acá. Nada más, señor presidente. Creo que queda claro que no se va a modificar el artículo, así que someto a votación el proyecto tal cual está. Quienes estén por la aprobación del proyecto, sírvanse a levantar la mano. 7 votos, quienes estén por el rechazo, sírvanse a levantar la mano. 9 votos, queda rechazado por mayoría del proyecto. Pasamos al apartado número 3, dictámenes de comisión, comisión de legislación general y de hacienda, presupuesto y cuentas. Punto número 26, expediente número 4085, 31.676, barra H, barra 2019, hospital local referente a valores asignados a nomenclador para hospitales públicos de gestión descentralizada. Tienen único dictamen, damos lectura al mismo por secretaría. Los adajos firmantes, integrantes de la comisión de legislación general y de la comisión de hacienda, presupuesto y cuentas, luego de haber analizado el expediente de referencia, resuelven convalidar el convenio entre ACR, Sociedad Anónima, Germed Sociedad Anónima y la municipalidad de Pehuajó, Aluela Serra, Adriana Pérez de Ascueta, Amanda Molejón, Carlos Ruiz Weiss, Laura Diego, Juliana Sanz. Bueno, le doy la palabra al bloque Abutor, perdón, al presidente de la comisión de hacienda, presupuesto y cuentas para poner a consideración el dictamen. Concejal Castiglia. Gracias, señor presidente. Habiendo unanimidad de las dos comisiones, solicito aprobación del dictamen. Muy bien, hay moción de aprobación del dictamen. Concejal Amolejón. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanic. Aprobado. Queda aprobado entonces, sancionada la ordenanza número 1 barra 19. Pasamos al punto número 27, expediente 4085-31303, barra H, barra 2018, hospital local, eleva convenio pago de prestación de servicios realizada por el círculo médico con el servicio social para jubilados y pensionados. Damos lectura al único dictamen de la comisión. Los abajos firmantes, integrantes de la comisión de legislación general y la comisión de hacienda, presupuesto y cuentas, luego han analizado el expediente de referencia, resuelven convalidar el convenio de prestación de servicio médico asistencial entre el círculo médico y la municipalidad de Pehuajo, cuya copia obra foja 7-8. Aluela Cerre, Adriana Pérez de Azcueta, Carlos Ruiz Weiss, Laura Adriel, Juliana Sanz, Amanda Molejón. A consideración del cuerpo, el dictamen de la comisión, concejal Castilla. Gracias. En el mismo sentido que el dictamen anterior, solicito aprobación por ser unánime en su resolución. Muy bien, hay solicitud de aprobación del dictamen, concejal Amolejón. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanik. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad. Sancionada la ordenanza número 2, barra 19. Pasamos al último dictamen de la comisión de legislación general y hacienda, presupuesto y cuentas, expediente HCD número 7129, barra 18, bloque frente al renovador PJ, proyecto de ordenanza estableciendo posibilidad de pago en especies de obligaciones tributarias. Damos lectura al único dictamen. Los abajos firmantes, integrantes de la comisión de legislación general y la comisión de hacienda, presupuesto y cuentas, luego han analizado el expediente de referencia, resuelven enviar el proyecto al departamento ejecutivo municipal para sus estudios y evaluaciones pertinentes. A Luella Cerre, Laura Diela, Amanda Molejón, Adriana Pérez de Ascueta, Juliana Sanz, Carlos Ruiz Weiss. A consideración del cuerpo el dictamen, concejal Castiglia. Sí, para solicitar la aprobación del pase al ejecutivo. Muy bien. Hay moción de aprobación del dictamen, concejal Amolejón. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanik. Aprobado. Queda aprobado entonces por unanimidad el dictamen del pase al departamento ejecutivo del mismo. Pasamos a la comisión de legislación general, punto número 29, expediente HCD, número 7169, barra 19, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de decreto, instituyendo el año 2019 como centenario del nacimiento de Eva Duarte. Damos lectura al único dictamen de la comisión. Los abajos firmantes, integrantes de la comisión de legislación general, luego haber analizado el expediente de referencia, resuelven aprobar el proyecto de decreto que dispone que a partir del 1 de enero de 2019, lleve como pie de página en la documentación oficial del Honorable Consejo Deliberante, la leyenda 1919, centenario del nacimiento de Eva Duarte, 2019. Aluela Cerre, Adriana Pérez de Azcueta, Juliana Sanz, Laura Adrián. Muy bien, le doy la palabra a la concejala Amanda Molejón. ¿Se escucha? Gracias, señor presidente. El proyecto supone incorporar una inscripción en memoria para reivindicar la figura de Eva Duarte de Perón, incansable, luchadora social, luchadora por los derechos de las mujeres, pero también de los sectores más desprotegidos. Y bueno, nos parecía pertinente este año cumpliéndose 100 años de su nacimiento. Así que por eso es que solicitamos la aprobación del dictamen. Muy bien, hay moción de aprobación del dictamen. ¿Consejal Pérez? Aprobado. ¿Consejal Lanik? Aprobado. ¿Consejal Castilia? Se aprueba. Bueno, queda aprobado entonces y sancionado el decreto número 11 barra 19. Pasamos al punto número 30, expediente 4085, 25.526 barra S barra 2016, Secretaría de Desarrollo Humano, referente convenio, área en Bion, programa responsabilidad social compartida en Bion. Damos lectura al único dictamen de la comisión. Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Legislación General, luego haber analizado el expediente de referencia, resuelven convalidar el convenio abrante a foja 65 a 67 entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Pehuajó en el marco del programa Responsabilidad Social Compartida en Bion. A lo del hacer, Laura Adriel, Adriana Pérez de Azcueta, Juliana Sanz. En la consideración del cuerpo, el dictamen de la comisión, concejal Amolejón. Sí, para solicitar la aprobación. Hay moción de aprobación del dictamen, concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanik. Aprobado. Concejal Castiglia. Sí, aprueba. Queda aprobado por unanimidad, sancionada la ordenanza número 3 barra 19. Pasamos al... Ordenanza 3... No, 4. El anterior era el decreto número 11 barra 19. Pasamos al punto número 31, expediente HCD número 7.174, ordenanza 3. Es lo que dije, dije 4, no. Es ordenanza 3 barra 19. La 3, el 28. El punto 28 es un dictamen que pasa al Departamento Ejecutivo, no una ordenanza. Retomamos, punto número 31, expediente HCD número 7.174 barra 19, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución, adhiriendo a proyecto de ley presentado en Cámara de Diputados de Nación, referido a tarifas de servicio. Este punto tiene dos dictámenes, damos lectura a los mismos. Dictamen. Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Legislación General, lo va a haber analizado el expediente de referencia que establece la adhesión del Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, solicitando retrotraer los precios de las tarifas de servicios de energía, eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas a los vigentes al 31 de diciembre de 2018, prohibiendo a las empresas prestatarias de estos servicios realizar cortes y suministro por falta de pago, prohibiendo también incrementos en precios de garrafas de gas licuado durante el transcurso de 2019. Resuelven dar aprobación al proyecto de resolución. Aluela Cerre, Laura Adriel. Dictamen. Visto el expediente de referencia, se recomienda rechazar el proyecto de resolución, Adriana Pérez de Ascueta, Juliana Sánchez. Sometemos a votación ambos dictámenes teniendo como dictamen mayoría firmado por la Presidenta de la Comisión, Aluela Cerre, y la compañera de bloque, María Laura Adiel. Le doy la palabra al Concejal Matías Rodríguez. Gracias, señor Presidente. Bueno, nosotros vamos a ir claramente por la aprobación del dictamen que solicita aprobar el proyecto justamente, del dictamen que usted acaba de considerar como mayoría. Vamos a pedir aprobación de ese dictamen, pero bueno, queremos hacer uso de la palabra, porque si bien el dictamen creemos que es bastante claro, queremos hacer algún uso de la palabra al respecto para dar algunas explicaciones acerca de este proyecto. Bueno, en primer lugar, el proyecto justamente lo que solicita, lo primero y crucial que solicita es que se retratraigan las tarifas de los servicios esenciales, gas natural, luz eléctrica y agua, a la tarifa vigente al 31 de diciembre de 2018. Y solicita también que no haya más aumentos durante el transcurso del año, a la vez que también establece que es obligación del Poder Ejecutivo Nacional garantizar el abastecimiento de garrafas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Lamentablemente, ahora para el mes de abril se esperan nuevos aumentos, se esperan un aumento en la tarifa de gas, no recuerdo, no tengo presente en este momento el porcentaje, pero un aumento muy alto. Y bueno, lo que venimos hablando lamentablemente desde el 10 de diciembre, desde el 11 de diciembre de 2015 a la fecha, lo que venimos hablando permanentemente, las tarifas de servicios esenciales, que parece que para las personas que nos gobiernan no son esenciales, sino que son un privilegio. Los aumentos que se van tornando impagables, cada vez más impagables, y bueno, que sencillamente están rompiendo y machacando la economía de nuestro país, la economía familiar, la economía de los comercios. A raíz de estos brutales aumentos que hemos tenido, estamos observando cómo los comercios van cerrando, cómo hay aproximadamente, veían estos días en los noticieros que aproximadamente 28.000 kioscos cerraron desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha en todo el país, 28.000 kioscos, estamos hablando de 9.300 por año. Solo en el mes de enero en Capital y Gran Buenos Aires cerraron más de 2.500 comercios, a un promedio de 82 por día. 82 comercios por día fueron cerrando, esencialmente porque los comercios no pueden pagar estos servicios y a su vez, como los clientes tienen que destinar su dinero a pagar estos servicios en sus domicilios, tampoco pueden ir a comprar al comercio, por lo tanto, esto genera un quiebre económico ilógico, es una rotura de la rueda económica. Así que bueno, por eso estamos solicitando esto, que las tarifas tengan una retracción, de manera tal que se pueda volver a vivir sin la incertidumbre, como dijo un candidato en algún momento del partido que hoy gobierna al país, a que se pueda vivir con una economía medianamente planificada y una economía medianamente aceptable, digamos, a que se pueda llegar a fin de mes. Entonces bueno, estamos pidiendo solamente una retracción de las tarifas y un compromiso de que las mismas no tengan mayores aumentos durante el 2019. Nos gobierna un partido político, nos gobierna una agrupación que habla permanentemente del emprendedorismo, que habla de que hay que emprender, de que hay que hacer cerveza artesanal, pero ¿cómo emprender un comercio, cómo emprender algo con tarifas de este nivel, con tarifas de estas cifras? O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? Estamos, estás solo y tienes que arreglártelas, como dice Maccoli Colkin en el libro Angelito, y es más o menos como estamos, o sea, no hay un Estado que en este momento que esté regulando, que nos esté protegiendo, sino que todo lo contrario. Así que bueno, el proyecto solicita eso, adherir al proyecto presentado en Cámara de Diputados pidiendo una retracción de las tarifas y pidiendo, por favor, que las mismas no tengan aumentos durante el transcurso del presente año. Nada más, señor Presidente. Muy bien. Hay moción entonces de aprobación del dictamen de mayoría. Concejal Pérez. Nosotros vamos por el dictamen de rechazo. Algún otro bloque va a hacer uso de la palabra, entonces sometemos a votación los dictámenes, el que esté por la aprobación del dictamen de mayoría, sirva a hacer levantar la mano. 9 votos, quienes estén por el de minoría, sirvan a hacer levantar la mano. 7 votos, queda aprobado el proyecto de resolución sancionada, la resolución número 3, barra 19. Pasamos a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, punto número 32, expediente 4085, 29.960, barra S, barra 2018. Secretaría de Salud, reconocimiento de deuda del proveedor Barleta Roberto. Damos lectura al único dictamen de la Comisión. Los concejales, concejalas abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, luego de analizar el expediente de referencia, recomiendan la aprobación del proyecto de ordenanza en la que se reconoce deuda a favor de Roberto Barleta por los servicios brindados desde el 10 del 11 de 2017 y el 19 del 12 de 2017, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del reglamento de contabilidad por un importe de 10.915 pesos. Walter Castiglia, Adriana Pérez de Ascueta, Luella Cerre, Amanda Monejón, Carlos Ruiz Güeis. Muy bien, a consideración del cuerpo el dictamen, concejal Castiglia tiene la palabra. Y gracias, señor Presidente. Si bien el dictamen tiene unanimidad, una explicación para aquellos concejales que no la integran, se refiere a dos viajes en remis que hizo el proveedor con ciudadanos con problemas de salud. La demora en el pago no es imputable ni al proveedor ni al ejecutivo, faltó una documentación de uno de los hospitales que nunca llegó y después de un informe del delegado de Chiclana haciéndose cargo y haciéndose responsable de que el viaje fue hecho satisfactoriamente, se procede a reconocer justamente una deuda que se tiene con el proveedor, así que solicito aprobación del dictamen. Muy bien, hay solicitud de aprobación del dictamen. ¿Consejal Amolejón? Aprobado. ¿Consejal Pérez? Aprobado. ¿Consejal Lanic? Aprobado. Queda aprobado por unanimidad sancionada la ordenanza número 4 barra 19. Pasamos a la Comisión de Calidad de Vida y Salud, punto número 33, expediente HCD número 7.170 barra 19, bloque cambiemos, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe acerca de tareas de esterilización de mascotas. Damos lectura al único dictamen de la Comisión. Visto el expediente de referencia, los concejales, abajo firmantes, miembros de la Comisión de Calidad de Vida y Salud, resuelven aprobar el proyecto de comunicación con la salvedad de retirar el inciso A del artículo 1 que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 1, dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal y por su intermedio a la Secretaría de Salud para que informe de qué manera se llevarán a cabo las tareas de esterilización, lugares, cantidad de horas que serán dispensadas a la actividad, cantidad de empleados asignados a dicha tarea y veterinarios afectados a la tarea. Adriana Pérez de Azcueta, Juliana Sanz, Claudio Fadón, Amanda Molejón, Aluela Cerre. Bueno, consideración del cuerpo, el único dictamen de la Comisión. Le doy la palabra al Presidente de la misma, al Concejal Fadón. Gracias, señor Presidente. Como bien dice el dictamen, queremos tener algunas precisiones porque nos interesa especialmente saber por qué no está orientado específicamente a la castración de los perros callejeros, masivamente, machos y hembras, y que nos gustaría saber qué cronograma hay para las localidades. Nada más, solicito la aprobación del dictamen. Muy bien, hay moción de aprobación del dictamen. Concejal Amolejón. Aprobado. Concejal Lanic. Aprobado. Concejal Castile. Se aprueba. Queda aprobado, entonces, sancionada la comunicación número 1, barra 19. Pasamos al punto número 34, expediente HCD número 7173, barra 19, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución solicitando a APSA informe sobre tareas de mantenimiento en red cloacal. Damos lectura al único dictamen de la comisión. Visto el expediente de referencia, los concejales abajo firmantes, miembros de la comisión de calidad de vida y salud, resuelven aprobar el proyecto de resolución. Juliana Sanz, Adriana Pérez de Ascueta, Luella Cerre, Claudio Javier Fadón, Amanda Molejón. Bueno, consideración del cuerpo el dictamen. Concejal Sanz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que hay que celebrar que desde el bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, se hayan dado cuenta del desastre que son las cloacas en la ciudad de Pehuajó. Durante el mandato del intendente Pablo Javier Zurro, se presentaron innumerables proyectos, no solo de este bloque, sino de diferentes bloques porque ha habido diferente composición y siempre se han rechazado. De hecho, si no me equivoco, el 22 de enero del 2018, el concejal Pablo Lanik presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria en el partido de Pehuajó con respecto a las cloacas. El dictamen por mayoría del Frente para la Victoria fue analizar el proyecto y enviarlo a APSA para que nos informen. Pasó un año, APSA no informó y el problema sigue estando. Lo que no entiendo por qué hace un año atrás no se aprobó este proyecto y los mismos que no lo aprobaron son los que hoy están pidiendo informe sobre el tema de las cloacas y cuál es el trabajo de APSA. Por supuesto que lo vamos a aprobar más allá de que APSA en un gran porcentaje pertenece al gobierno de la provincia. En lo que es agua y cloacas nunca nos hemos callado la boca más allá de que hoy Cambiemos esté gobernando y que hoy seamos parte de Cambiemos. Me hubiese gustado que los 8 años de gestión del Intendente, donde el signo político era el Frente para la Victoria en provincia, se hubiese ocupado de esto. Muchas veces y más que nada con APSA, los proyectos pidiendo informe no sirven porque por el tema del agua también se tuvo que ir a la justicia mediante un recurso de amparo que el Frente para la Victoria no ha acompañado firmando. Y por supuesto que vamos a aprobar porque nos interesa que APSA responda, pero me parece que acá tiene que haber la misma vara para medirlo, cualquiera sea la composición que hay en provincia. Lo vi al Intendente en un video hablando del tema cloacas y la verdad me resulta hasta gracioso porque ahora se dio cuenta que Pehuajó está inundado con residuos del baño, por así decirlo, 11 años que es Intendente. Recién se dio cuenta ahora. Me gustaría también saber, que tal vez podría ser otro proyecto para más adelante, que nos informara el Intendente cuáles fueron las gestiones que realizó durante los 11 años de mandato con APSA con respecto a las cloacas, porque la planta de APSA no es que dejó de funcionar cuando María Eugenia Vidal asumió como gobernadora. Desde que yo estoy acá he ido a recorrer esa planta más de una vez y esa planta hace años que no funcionan. Por supuesto que hoy le toca al gobierno de Cambiemos y deberá hacerse cargo, pero para mi gusto se está trabajando poco, es algo que siempre lo hemos dicho, hemos ido a la audiencia pública también a hablar sobre este tema. Y por supuesto vuelvo a decir, celebro, que al menos hoy, después de 11 años de frente para la victoria al mando de Pablo Javier Zurro, podamos ponernos de acuerdo los 16 concejales entendiendo que Pehuajó está sufriendo un grave problema con el tema de las cloacas. Nada más, señor Presidente. Muy bien, hay moción de aprobación del único dictamen. Concejala Molejón. Sí, gracias, señor Presidente. Bueno, este proyecto tiene que ver con el mal funcionamiento de esta empresa que nosotros entendemos que se ha incrementado desde el último tiempo y que paralelamente al incremento de este mal funcionamiento hay un incremento exponencial de las tarifas, alrededor de un 30% para este año, que al menos nosotros no estaríamos viendo ese incremento en la tarifa en un incremento en la mejora del servicio. Por eso es que presentamos este proyecto y haciendo la salvedad que en ese video a la que la concejala hace referencia, el intendente también dijo que este reclamo no es de ahora, que este reclamo es de hace mucho tiempo y que, bueno, justamente lo visibilizó porque como la gobernadora nos visitó, por ahí podía venir a dar una solución respecto a eso. Pero ahí quedó claro que el reclamo no es de ahora o que las gestiones que él intentó no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Obviamente vamos a acompañar el dictamen. Gracias, señor Presidente. Concejal Lanik, para dar aprobación. Concejal Castiglia. Se aprueba. Queda aprobada entonces y sancionada la resolución número 4 barra 19. Eso han sido todos los puntos del orden del día, tal cual quedó establecido en la borde liberativa. Ingresaron dos proyectos por fuera del orden. El primero es el expediente número 7.183 barra 19, bloque frente para la victoria. Unidad ciudadana, proyecto de resolución declarando interés legislativo la 15 edición de la fiesta de la manzanilla. Le doy la palabra al bloque autor, concejala Laura Adriel. Gracias, señor Presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tablas. Muy bien. Hay moción de tratamiento sobre tablas. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanik. Aprobado. Concejal Castiglia. A prueba. Queda aprobado. Sigue en uso de la palabra, concejal Adriel. Gracias, señor Presidente. Simplemente para mencionar esta nueva edición de la fiesta de la manzanilla, que será la número 15. Esta fiesta, en realidad, este festival que hace unos años se volvió a reflotar en la localidad de Madero, que es una de las fiestas que ha nombrado a Madero en muchas regiones de nuestro país a lo largo de los años y que por diversas razones se tuvo que dejar de realizar, de realizar y teniendo en cuenta que después de varias reuniones con los pobladores de la localidad de Madero y por una decisión del intendente, hace unos años se volvió a reflotar esta fiesta. Y forma parte de esto, de esta cultura que el Ejecutivo, en la cabeza del señor intendente, apostamos y seguimos apostando a la cultura. Y sobre todo también en las localidades que ya van teniendo todos los subfestivales, que nosotros no dejamos de apostar a la cultura, como está pasando a nivel nacional y provincial, que seguimos sumando actividades para que la gente pueda mostrar sus cosas, pueda seguir disfrutando de todas estas actividades que se vienen creando a lo largo de estos años de gestión. Así que simplemente para solicitar la aprobación de la declaración de interés de este nuevo festival, de esta nueva fiesta de la manzanilla, que será el sábado 9 en la localidad de Juan José Paso. Muchas gracias. Para solicitar la aprobación. Paso Madero, perdón. Muy bien, muchas gracias señora concejala. Hay moción de aprobación del proyecto de resolución. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanik. Aprobado. Concejal Castile. Se aprueba. Queda aprobada, sancionada entonces la resolución número 5, barra 19. Pasamos al punto número 2, fuera del orden del día. Expediente HCD número 7184, barra 19, bloque frente para la victoria, unidad ciudadana, proyecto de resolución, declarando interés legislativo, el primer gran premio, homenaje a Pedro Avendaño. Le doy la palabra al bloque autor del proyecto, concejal Amolejón. Gracias señor presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Bueno, hay solicitud de tratamiento sobre tablas. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanik. Aprobado. Concejal Castile. Aprobado. Queda aprobado. Sigue en uso de la palabra, concejal Amolejón. Gracias señor presidente. Bueno, el proyecto refiere a un evento deportivo que tendrá lugar en nuestra ciudad el 3 de marzo, el domingo 3 de marzo, y que da cuenta del trabajo conjunto de la municipalidad con las instituciones, en este caso con el Club General San Martín. Se trata de una carrera de mountain bike, al cual van a participar muchos deportistas y al que también reivindica a un vecino pehuajense reconocido por su trayectoria deportiva, tanto como ciclista, como futbolista, que es como adquiere el nombre de la carrera, que es Pedro Avendaño. Por eso solicitamos la aprobación del proyecto que lo declara de interés legislativo. Muy bien, muchas gracias señora concejala. Hay solicitud de aprobación del proyecto de resolución. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Lanik. Aprobado. Concejal Castile. Aprobado. Queda aprobado entonces sancionada la resolución número 6 barra 19. Ese ha sido el último punto del orden del día de esta sesión extraordinaria autoconvocada por el cuerpo. Invito a la concejala Laura Adriel a agarrar la bandera de ceremonias. Muy bien, siendo las 20 horas 50 minutos, damos por finalizada esta sesión extraordinaria. Gracias. 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 Gracias.